En la sesión de clausura de la legislatura 2020-2021 de la Asamblea Legislativa se suscitaron incidentes entre el oficialismo y la oposición cuando diputados de Creemos comenzaron a exhibir carteles reclamando por la presencia de grupos armados irregulares en Santa Cruz. Legisladores oficialistas ante esta situación arrebataron los letreros, hecho que generó enfrentamientos verbales en un ambiente de mucha tensión en la plenaria. Tienen polémica, hay que sancionar a esa diputada y por si acaso se está haciendo la filmación no quisiéramos absolutamente perjudicar a nadie, necesidad de provocar a nadie.